Bueno, hay un veneno que consumimos diariamente y no nos está haciendo bien, por eso veneno. Se trata de la comparación, porque compararnos con otras personas en cualquiera de los niveles de nuestra vida nunca nos aporta nada bueno. Podríamos pretender que sí y decimos, no, es que cuando me comparo hace que yo le eche más ganas a X o Y, pero la verdad es que no, la verdad es que es súper tóxico y súper mala onda, súper dañino para el alma. Y ha existido desde siempre, porque entre hermanos está la comparación, quién tiene más atención de los padres, entre amigas está la comparación, a quién se le ve mejor el traje de baño, quién tiene mejores calificaciones, con quién quiere el chavo guapo. Entre mamás hay comparaciones, ¿no? O sea, quién tiene mejor peinados a los hijos y todo ese tipo de cosas. Entre todo, entre todo hay comparación. Siempre ha sido parte de la vida, es parte de la naturaleza humana, diría yo. El tema es que en estos tiempos la comparación está peor que nunca, porque existen las redes sociales y los medios de comunicación como los conocemos ahora. Entonces, no solamente podemos compararnos a nuestro entorno, a nuestras amistades, nuestra vecina, la otra mamá del salón, sino que podemos llevar esa comparación incluso más lejos y compararnos con una blogger que está en Rusia, que tiene 23 años, que tiene un cuerpo, una realidad, una economía, una relación abismalmente distinta a la nuestra, pero podemos observar su vida de cerca, y le hago así porque creemos que estamos observando todos los aspectos de su vida, y ver cómo se mide nuestra vida y nuestra realidad a comparación de la suya. Y de ahí, muchas veces sentirnos mal sobre lo que nosotras tenemos. Aguas ahí, aguas ahí. Otro día, podemos hablar sobre redes sociales y el daño que nos causan, pero aguas con la comparación, porque cuántas veces no hemos estado perfectamente felices haciendo algo de nuestras vidas, hasta que volteamos y vemos cómo lo está haciendo otra persona. Nuestra relación de pareja, guau, nos estamos entendiendo, qué padre, no sé qué, y de repente es así de, ah, pero a mi amiga ya le dieron el anillo, entonces yo creo que no vamos bien. O cuántas veces, guau, estoy haciendo un chorro de ejercicio, me siento saludable, me siento increíble, ah, pero a mi amiga le sale el split mejor, o pudo hacer esta postura de yoga, o perdió más peso, y ¡pum! Entonces, dejemos de hacernos eso emocionalmente. ¿Cómo se deja de hacer eso emocionalmente? Cuando lo notas, cuando surge esa comparación, en lugar de irte y treparte en esa ola, simplemente dices, ah, mira, somos personas diferentes, vivimos diferente, tenemos experiencias distintas, y ya, ahí lo cortas. Y claro, suena mucho más fácil de lo que es, pero te juro que con práctica le vas agarrando la onda. Ah, mira, mira qué hermosa ella, y eso no quiere decir nada sobre mí, qué hermosa ella, qué padre esta otra persona que tuvo hijos y se ve espectacular en bikini a los cinco minutos, qué padre que esta otra mujer pudo hacer una empresa mientras sus hijos son chiquitos, qué padre que esta relación de mis amigos funcione tan linda. Y ya, y eso no tiene nada que ver conmigo. Y entonces como que ¡pum! Cortas la toxicidad, cortas el veneno ahí mismo. Entonces, bueno, tenemos tarea. Todas, todos, todes, todes tenemos esta tarea. Para la semana. Ahí nos va, luego nos reportamos a ver cómo nos fue.